La auto Edison Vamos a ver cómo viene Edison 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 ¿Cómo estás? Edison ¿Qué noει eso? ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué no el equipo de gobierno? ¿Qué no le dicen? ¿Qué no me dicen? Gracias. El abrazo emocionado de la pareja de Edison y el presidente Piñera. Gracias. Gracias, señor. Gracias.